Los Misterios Dolorosos Señor Jesús, Príncipe de la Paz y de la Concordia, a Ti acudimos con el corazón acongojado para rogarte por los habitantes de Tierra Santa, el bendito lugar en el que naciste para iluminar el mundo y mostrarle los caminos del amor. Suscita con el poder de Tu Espíritu Pascual vientos de misericordia y perdón en el corazón de todos para que encuentren el camino que les lleve no solamente a terminar con ese cruel conflicto, sino a abrazarse como hermanos del mismo Padre y a nosotros danos la fuerza para perseverar en la oración de intercesión por nuestros hermanos que en estos momentos sufren por este conflicto bélico. Señor, estamos aquí suplicándote que seas Tú, Señor, el que todo lo ves, el que todo lo puedes, el que intercedas para que cese ese conflicto allí en Israel, para que devuelvas la paz a Israel y al mundo entero. Por eso, Señor, hoy muchos son los que hemos estado orando para que Tú nos escuches, Señor. Estamos bajo Tu santa bendición y bajo Tu gracia, Señor, en este momento suplicándote por la paz de Jerusalén, por ese gran conflicto, Señor, para que Tú saques, Señor, ese espíritu malvado que quiere acabar con Tu tierra santa. Señor, Dios de bondad y de misericordia, allí nació Tu Hijo amado, allí Tu Hijo permaneció, e hizo Su vida pública y también sufrió Su pasión y muerte por todos nosotros. Por eso queremos en este momento, Señor, pedirte por todos ellos, pedirte y suplicarte, Señor, con estos misterios de dolor en los que estamos, Señor, uniendo el dolor de todas esas personas de Jerusalén y del mundo entero a Tu dolor, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre. Y a todos ustedes, queridos hermanos, vamos a unirnos también en oración. Vamos a seguir todos suplicando, porque el Señor nos escucha. Ustedes a través allí de las ondas de Radio Natividad, de la 101.7 y de la 95.7. Vamos todos en una sola voz a suplicarle al Señor que aquí estamos, suplicando y pidiendo por la paz, la paz en nuestra vida, la paz en nuestro corazón, la paz en Jerusalén, que es la tierra santa. Habiendo paz en Jerusalén, todos también tenemos paz. Amén. Iniciamos, queridos hermanos, con el Santo Rosario, el Santo Rosario que nos ha dejado nuestra Madre del Cielo. Ella nos pide incesantemente en sus apariciones que hagamos el Santo Rosario. La Santísima Virgen María nos ha dicho que el Santo Rosario, rezado con fervor y con perseverancia, es el remedio en contra de cualquier mal y que no hay problema personal, familiar, comunitario, nacional e internacional, que no se pueda resolver con el Santo Rosario. La paz nos viene de Dios, la salvación nos viene del Señor. La Virgen proclama el humilde y Cristo dice, será ensalzado. El Santo Rosario es un regalo solo para los que tienen corazón de pastor, corazón humilde, corazón pequeño. Pero el Rosario se ofrece a los sabios, a los reyes, al Papa, a los obispos, y se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No hay tan sencillo como el rezo del Santo Rosario. No hay instrumento más sencillo para el pueblo de Dios, por supuesto respetando siempre la Eucaristía y los sacramentos. Que el rezo del Santo Rosario, pues son tantas las maravillas que se han dado a lo largo de la historia. Si el mundo tomara la devoción del Rosario, habría paz en todo el mundo, así como la paz que estamos pidiendo en estos momentos para Jerusalén, un solo rebaño, un solo pastor. No hay instrumento más sencillo sin una familia reza el Rosario todos los días para superar todos los problemas que tenga. La familia que reza todos los días el Rosario siempre tendrá lo necesario para vivir. No les faltará un techo digno un trabajo honrado y superarán las pruebas de esta vida. El Rosario nos lo ofrece nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre, especialmente para los últimos tiempos. No es para llevarlo como un adorno en el carro. No es para tenerlo como un adorno en nuestra casa o en el cuello. El Rosario es para meditarlo y rezarlo todos los días. No impongan el Santo Rosario a otras personas. Motívenlos y díganles el por qué y empiecen rezando un misterio para no cansarlos. Por eso, queridos hermanos, esta es un arma poderosa que nos ha dejado nuestra Mamita María. Por eso, consolemos a nuestra Reina del Cielo en este momento en que hay tanta tristeza en nuestro país, en nuestra tierra, en este planeta. Pidámosle a Mamita María que sea ella la que, con su amor, con su velo maternal, nos proteja, que sea nuestra mediadora ante tantos conflictos y que podamos todos, Señor, decirle a nuestro Dios, con el Santo Rosario hemos obtenido la paz y la solución a todo conflicto, a todo problema, en este planeta, en nuestra familia y en nuestro corazón. Inicemos con mucho amor, con mucho fervor y gozo en el corazón. Hagamos todas estas Ave Marías con mucho amor, con mucha devoción, que sean esas flechas de oro que le lancemos hoy directo al corazón de nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María, que es también nuestra Madre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, Espíritu Santo, que eres el que ora en nosotros, Espíritu de Jesús, te pedimos que tú mismo ilumines y guíes la meditación de estos misterios y unjas a las palabras y despodera la oración para que sean, para que sean sanadas nuestras vidas y obtengamos la paz en Jerusalén y en todo el planeta. Jesús, que especialmente seamos sanados espiritualmente de todo aquello que es pecado, que nos lleva a la ruina espiritual. Jesús, danos un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, para que podamos contemplar tus misterios de dolor, unidos a la Virgen Dolorosa, pero a un dolor que es redentor, a uno que trae la gloria de la resurrección. Por eso, quita en este momento, Jesús, todo obstáculo, cansancio, tentación, hazte cargo de todos nuestros sueños, de todas nuestras preocupaciones, para que podamos dedicar este momento a Jesús. esta oración de contemplación para honrar y dar gloria al Padre y para nuestra santificación y para que pueda haber paz en Jerusalén, allí en Israel, en Ucrania, en Venezuela y en el mundo entero. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida y en la vida eterna. Amén. Contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Consolémoslo a Él y así estaremos consolando a todas esas personas que están siendo atacadas en estos momentos. primer misterio de dolor. Jesús ora en Jezebaní hasta sudar gotas de sangre y Él oró diciendo Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y tú Padre le enviaste un ángel para darle fortaleza y allí Jesús le dijiste a tus discípulos dormidos vigilar y orar para no caer en tentación. Sigue ocurriendo hoy lo mismo en el mundo Jesús tus discípulos estamos dormidos siempre hay que hacer algo dejamos la oración para un segundo momento y después no la hacemos Jesús queremos pedirte la gracia de conocer la voluntad amorosa del Padre y aunque nos cueste sacrificio aunque fuere la muerte danos la gracia de hacerla con amor también queremos pedirte que sean vencidas las tentaciones de cada uno de nosotros por este misterio de contemplarnos con María Santísima Señor ya que místicamente ella estaba unida a ti pues siempre lo ha estado mira ahora Jesús las tentaciones virgen vencedora de todas las batallas de Dios mira las batallas que estamos perdiendo las batallas donde el maligno está ganando especialmente estas tentaciones que nos hacen caer siempre en los mismos pecados y esa tentación de abandonar la oración Virgen Santísima tú que estás viendo las tentaciones fundamentales que hay en nuestras vidas tentaciones que nos llevan a desconocer la verdad y a volver la espalda a la voluntad del Señor pedimos a mamita María que por su intensa intercesión esas gotas de sangre que sudó Jesús en Gexemaní cuando él estaba cercano a su pasión y por esa oración que nos enseñó el Padre nuestro donde nos dijo que le pidiéramos al Padre que no nos dejara caer en la tentación y que no ofendamos al Padre que está en el cielo concédenos esta gracia oh Virgen María por este primer misterio de dolor que acabamos de meditar y es preciso sudar sangre ayunar vigilar orar constantemente merece la pena hacerlo como lo hizo Jesús que lo hizo con nosotros para que nos mantengamos firmes en los caminos de Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén El Rosario de María nos libre de todo mal alabemos noche y día a la Reina Celestial En el segundo misterio de dolor Jesús es azotado contemplamos como Jesús es atado en la columna lo amarraron a Él que es la verdad que nos hace libre amarraron físicamente a aquel que trae la libertad plena de los corazones y que vino a romper las cadenas y Él se dejó atar para vencer sus ataduras para romper tus cadenas y a su cuerpo santo le dieron latigazos sin fin prácticamente no había una parte del cuerpo santo de Jesús que no estuviera marcado por la punta del látigo todo su cuerpo era una herida pedacitos de carne brotaron de ese cuerpo concebido en el seno de María Santísima y chorritos de sangre salpicaron a los mismos soldados romanos que le estaban flagelando Señor queremos pedirte en este momento por las ataduras que pueda tener el cuerpo místico por las heridas que pueda haber hoy en la iglesia en nuestros cuerpos en nuestros grupos de oración en nuestras comunidades en nuestra tierra y en Jerusalén que esa sangre de Jesús que se derramó por mí y por todos nosotros que tiene un valor infinito Señor por tus heridas hemos sido sanados dice el profeta por eso Jesús yo quiero que tu sangre nos purifique y que esa atadura en la columna esa flagelación rompa hoy todas las cadenas en el mundo entero Señor que no haya nadie que impida hacer la voluntad amorosa del Padre mírame mamita María que tú eres la mujer libre y bendita que eres María gracias mi Señor Jesús por este misterio contemplamos que por la intercesión de la Virgen María suplicante por ese cuerpo con el cual sufriste fue tomado por María Santísima bendito seas Jesús por esas heridas Señor que en este momento traen eficacia salvadora para romper todas nuestras cadenas yo lo proclamo así Jesucristo que no haya nada ni nadie que nos ate Señor ni que nos impidan conocer y hacer tu santa voluntad amén Padre Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén el rosario de María nos libre de todo mal alabemos noche y día a la reina celestial amén contemplamos el tercer misterio de dolor a Jesús coronado de espinas como Jesús siendo Rey de reyes y Señor de señores como Él dejó que le coronaran en un verdadero gorro de espinas que brutalmente fue golpeado por una vara y cuando nosotros nos pinchamos con un simple alfiler en un dedo a veces lanzamos un grito como estaría la cabeza de Jesús totalmente penetrada por esta corona de espinas que fue golpeada que dolor tan grande sentiste Jesús por amor a nosotros Señor fue para nuestra salvación hoy ahora en este tiempo Señor y nos revelas que quieres curar a través de esta imagen dices que tú Jesús eres el buen pastor que conoces tus ovejas que tú Virgen todavía sigues presentándole a Jesús como en Caná de Galilea las necesidades de todos tus hijos oremos también para que nosotros seamos sanados de todo complejo de superioridad o inferioridad al ver a Jesús coronado de espinas siendo el Rey Él llevó esa corona para que tengamos el sano equilibrio de nuestras vidas para que se nos dé una mente nueva para que tengamos el mismo sentir de Cristo queremos Señor pedirte por las personas que sufren las tentaciones especialmente cuando rezan el Santo Rosario y queremos pedirte por las personas que sufren tentación para no rezar el Rosario para distraerse cuando lo hacen vamos siempre a repetir esta oración Virgen Santísima de una manera muy mística pero real tú estás aquí con nosotros tú eres vencedora de todas las batallas la corona de espinas de tu hijo ha traído por esa humillación un triunfo muy grande obtenemos la palma y la corona de la gloria tú eres reina tu hijo es rey que ese reinado venga en este momento sobre nuestras tentaciones para que sean vencidas por el poder de nuestro Señor Jesucristo por tu intercesión especialmente por las tentaciones que van contra el rezo del Santo Rosario que en este momento Virgencita seas tú la que libres a todos y cada uno de los que están combatiendo de tantas tentaciones amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén el Rosario de María nos libre de todo mal alabemos noche y día a la Reina Celestial contemplamos el cuarto misterio de dolor la subida de Jesús al Carvario con la cruz a cuestas en la calle de la amargura se encontró contigo Virgen María y ustedes los dos no pudieron hablarse pero se hablaron los corazones aquella mirada ha sido una de las miradas más impresionantes de la historia tu hijo quería quitarte el dolor y no podía él le te dijo con aquella mirada madre para esto vine al mundo para cargar con los pecados de la humanidad y tú le miraste y le dijiste hijo mío mi destino está unido al tuyo entonces yo dije ser madre es no solo serlo en Cana de Galilea sino para ser madre también es en este misterio de la cruz madre en este misterio de dolor te queremos pedir por todos los que tienen una cruz muy pesada para que hoy la sientan liviana aceptándola y ofreciéndola para que puedan sentir ese yugo del corazón de tu hijo suave y ligero y para que puedan poner sus ojos no solo en la propia cruz sino para ayudar como Simón de Sirene al llevar la cruz de Jesús porque más sufren te pedimos ahora por los que en estos momentos están padeciendo en los hospitales en las clínicas por los que están padeciendo la guerra por los que fueron caídos y abatidos mamita María alivia sus penas por esos homéritos de Jesucristo ascendiendo al calvario con la cruz a cuestas y con todas nuestras cargas pecados enfermedades y problemas amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María seg la salvación del alma mía San José ruega por nosotros amén y en el quinto misterio de dolor contemplamos la crucifixión y muerte del Señor en la cruz en la cruz venció Jesús todos los males y abrió camino a todos los problemas allí estaba junto a la cruz la Virgen aquella a la que se le había dicho que para Dios nada es imposible estaba sufriendo su hijo y ella se ofreció precisamente para nuestra salvación vamos a ofrecer también en este misterio para que no se siga crucificando también a Jesucristo para que no se sigan cometiendo tantos abortos para que para esta cultura de la muerte allí en la guerra para que sea vencido el satanismo y la ola de violencia que en estos momentos se está presentando allí porque son cosas del maligno no son cosas de Dios para que todos puedan hablar del río de la vida que brota de ese costado abierto de Cristo en este misterio de la cruz y ahora Señor que llueva sobre mí el río de mi vida yo quiero abrir mi corazón que el agua y la sangre que brotaron de tu costado la inunde Señor para hacer un solo corazón con el de Jesús y el de mamita María en este misterio pedimos también esa transformación total de nuestra vida esa conversión de todos nuestros hermanos tanto de sangre como nuestros hermanos en Cristo Jesús esa opción fundamental por el Señor bendito seas Jesús y bendita seas tú mamita María amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran Señor Ave María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María ser la salvación de la alma mía San José ruega por nosotros y a todas las almas benditas que el Señor las que en estos momentos están siendo abatidas dale Señor el descanso eterno y que brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén oh María madre mía por el poder que te concedió el Padre líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh María madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbrame en esta noche en este momento de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh María madre mía por el amor que te concedió tu esposo el Espíritu Santo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabemos y supliquemos a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad misericordia de nosotros Cristo ten piedad misericordia de nosotros Cristo ten piedad misericordia de nosotros ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Trinidad Santa a un único Dios ten piedad de nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Intacta ruega por nosotros Madre Incorrupta ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen digna de veneración ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza ruega por nosotros, Virgen poderosa ruega por nosotros, Virgen clemente ruega por nosotros, Virgen fiel ruega por nosotros, Ideal de santidad ruega por nosotros, Trono de sabiduría ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría ruega por nosotros, Vaso espiritual ruega por nosotros, Vaso honorable ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción ruega por nosotros, Rosa mística ruega por nosotros, Torre de David ruega por nosotros, Torre de marfil ruega por nosotros, Casa de oro ruega por nosotros, Arca de la nueva alianza ruega por nosotros, Puerta del cielo ruega por nosotros, Estrella de la mañana ruega por nosotros, Salud de los enfermos ruega por nosotros, Refugio de los pecadores ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos ruega por nosotros, Reina de los ángeles ruega por nosotros, Reina de los patriarcas ruega por nosotros, Reina de los profetas ruega por nosotros, Reina de los apóstoles ruega por nosotros, Reina de los mártires 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 ruega por nosotros, Reina de los má Padre, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes. Y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te saludamos, nuestra querida y amada Mamita María. Hoy te pedimos y te suplicamos por todas esas personas que están cayendo allí en ese conflicto bélico. Mamita María, que seas tú la que interceda, la que coloque ese manto sobre toda esa tierra santa. Por eso te suplicamos diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te pedimos la bendición, mamita María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, pues, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos hermanos de Radio Natividad. Gracias por estar allí. Gracias por apoyar esta jornada de rosarios que hoy hemos hecho para pedir la paz de Venezuela y del mundo entero, especialmente la paz en Jerusalén. A ti, mamita María, te pedimos que consueles a tantas familias y que consueles a toda esa gente de Jerusalén, a todas esas familias y a todas esas personas. Gracias, Virgencita bendita. Tú, que eres la reina del cielo, estás en paz, reza la oración que te conservará. Eres tentado, reza la oración que te sostendrá. Has caído, reza la oración que te levantará. Estás desanimado, reza la oración que te fortalecerá. Estás abandonado, reza la oración. Hará que Jesús se acerque a ti. Te ves perdido y no sabes ya qué hacer de ti. Arrójate en la oración. No razones, no pienses, es decir, reza, pues Jesús nunca falla. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche. Los invitamos a que continúen en sintonía. Ya viene el culmen de toda oración. La Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.